El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria Martín Insaurralde destacó el plan Procrear luego de reunirse con el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bocio. En el mes de julio, la demanda de consumo eléctrico registró un crecimiento de casi el 1% respecto de igual periodo de 2012. Los metrodelegados confirmaron que a partir del martes, los trenes de la línea B no llegarán a las nuevas estaciones si no se cumplen mínimas condiciones de seguridad. El ministro Agustín Rossi, en el Día de la Fuerza Aérea Argentina, pidió reconocimiento a los hombres que trabajan en el puente aéreo con la Antártida. Miles de voluntarios participaron de una nueva jornada de la campaña nacional Mirar para Cuidar. Martín Sabatella espera que la audiencia convocada por la Corte Suprema para el 28 de agosto sea el paso previo para aplicar la Ley de Medios. El Ministerio de Turismo de la Nación prevé que durante el fin de semana largo, los turistas gasten más de mil millones de pesos. Del Potro avanzó a la semifinal del Abierto de Cincinnati y su próximo rival será el local John Isner. El seleccionado argentino de rugby Los Pumas debutará mañana en el torneo Rugby Championship 2013 frente a su par de Sudáfrica.